buenas noches vamos con los resultados del chance en colombia para verlos solo debes de suscribirte darle like a las publicaciones y activar las campanitas anteoquiñita 1 dorado mañana cafeterito tarde el paisita 1 chonti cobia el samán de la suerte fantástica día y 4 día y 3 día pijao de oro la culona día sorteo la caribeña sorteo el sinuano sorteo el sinuano botilón tarde botilón tarde dorado tarde antioquiñita 2 el paisita 2 felicitaciones a todos los ganadores gracias por ver el vídeo no olvides dale like comentar suscribirte y dale click a la campanita feliz tarde adiós de la campanita feliz gracias a todos gracias a todos por ver el vídeo no olvides de suscribirte con y pinnale adiós 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 Gracias por ver el video.